Lengua larga Dije que iba a saltar en paracaídas y llegó la hora de la verdad Me encuentro con Roy Roy, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias ¿Dónde estás? Soy de Noruega ¿Y tú? Soy Anne, soy de Francia ¿Cuándo empezaste en... Skydiving, ¿no es el mundo? Skydiving es el mundo y empecé en 2000 ¿2000? ¿Aquí o en Francia? Aquí ¿Aquí? Tell me vos la historia Oh, se vuelve a Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci ¡Guau! Y ha sido un progreso desde luego Su paracaídas nunca bajó Pero no había idea Anne Estoy nervioso Estoy nervioso No, nunca No, mi primera vez Ok, la primera vez Nos recomiendo hacer un 10-dime jump Es el mejor modo de ser introducido a la sport Y solo necesita un 10 minutos de training Antes de hacer el jump Y lo que ocurre es que estarás en tu lado Y estarás en frente de nosotros Y estarás atrasado a nosotros desde el momento de que te desvanezas hasta que te desvanezas Y te desvanezas la free falla a 20 miles por hora por un minuto Y luego la canopía de la canopía por 5 minutos antes de que te desvanezas en el campo Roy, ¿qué podemos ver ahí? Muy interesante Yo no sé ¿Qué pasa si te desvanezas? Ah, es muy raro Todo el mundo se preocupa, que es bueno Nos gusta que las personas se preocupan Y es increíble Todos en la puerta tienen la misma sensación ¿Qué estoy haciendo aquí? Y cuando están fuera de esa puerta En la free falla, se olvidan todas las preocupaciones Y solo disfruten el viaje Roy, en la próxima entrevista ¿Podrías dar un mensaje a nuestros viewers? Invite a ellos a venir y probar Bueno, ellos pueden ver tu cara después de que hablemos hoy Y seguro que estarán emocionados por ver tu cara en la televisión Miren mi cara, ya lo escucharon Vamos a ver como va con el paracaidismo desde la ciudad de Colombia Pero siempre busco esa buena satisfacción Toma de sol, un nuevo lugar buscaré Y como dije en mi camino seguiré Mi facultad ha sido esta calle Y quise ser así como soy Y como un perro voy Consiguiendo el sol Sin saber qué hacer Más pasa el tiempo Más requisito soy El entrenamiento El entrenamiento está terminado El entrenamiento está terminado El entrenamiento está terminado ¿Estás listo para ir? Estoy listo para ir Cuéntame Explique a los viewers sobre los diferentes paracaídos que usan Bueno, para Tandem Skydive usamos un diseño grande paracaídos para dos personas Y también tenemos un paracaídos En caso de que tengamos un problema Ah, eso es un paracaídos de emergencia Eso es correcto Más o menos Que manera donde ha sido En claro,ucho Música Cuando la tierra esté en mis pies Y en mi sendero vuelva la luz Llegaré hasta este lugar Y me parece que he estado ayer Sentado espero que alguien llegue El mismo amigo que nunca se fue Picando paso entre historias Ahora escucho música gospel El mismo viejo sale y dice ¡Está bien! ¡Muy bueno amigo! ¡Espectacular! ¡Que no hayas! ¡Vaya! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!